Bueno, y Pedro López que no puede seguir, ¿eh? Es increíble, lo de Pedro López es increíble. Y Berza también con problemas, parecía. Hay dos jugadores del Levante sentados sobre el campo y el que no va a poder seguir es Pedro López, ¿eh? Pues hoy sí que no ha tenido el día, ¿eh? Después de ese corte en la nariz, ahora con problemas para poder levantarse. Ahí quejándose de un golpe en la rodilla izquierda y va a tener que ser sustituido, ¿eh? No por lo que parecía cuando se hizo ese corte, sino por una acción posterior. Va a entrar Iván López, ahí veíamos a Joan Frances Farré Rubi dándole instrucciones al futbolista valenciano de 22 años, el ex del Girona que va a entrar al terreno de juego. Para sustituir al lesionado Pedro López, que ahí está intentando correr, pero no puede, ¿eh? No puede correr, se tiene que marchar. Se va a producir este primer cambio. Y qué lástima, ¿no? Realmente es de esos días que dices, pobre Pedro López, ¿no? Ahí, ese gesto, ¿eh? Después de haberse llevado el golpe... ¡Gracias!